Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, bueno chicos, el día de hoy vengo a aclarar un poco la duda del evento psíquico que está hoy en día ya en progreso en Pokémon GO Y bueno, miren, voy a hablar un par de cositas pequeñas, no muy rápidas, o sea, no muy largo ni nada, pero es algo que sí creo que tengo que comentar Y después voy a venir con otro video rápidamente porque hay algo que sí me molesta, pero lo voy a decir obviamente en otro video Pero bueno, lo principal de este evento psíquico obviamente es la aparición de pokémones psíquicos, ¿no? De distintas índoles o cosas por el estilo, pero hay un montón de pokémones psíquicos que podrían aparecer, que no me lo sé todos porque no soy Dr. Oak Pero ya saben, ya saben, Ghastly, Drowzee, Himno, hay millones, ¿ok? No quiero empezar con los que son, porque son muchísimos Abra, Executor, Slowpoke, y un montón de cosas, ¿ya? Bueno, después de eso vendrían a ver las tasks de Research, que son las que vas a ver en el con Profesor Wilson, no, sino al tostado hay tasks como tareas diarias, esas son las que ustedes pueden ver Una de ellas, por ejemplo, es captura 10 pokémones psíquicos y recibe 1000 polvos estelares Captura 5 Drowsys o Abras y consigue una Jinx Evoluciona 3 Slowpoke o Executors y consigue un Girafar Sí, exactamente Después, bueno, tendrás la posibilidad de poder capturar a Drowsys Shiny, si es que tienen suerte Por otro lado, esto es algo que se ha comentado que yo lo voy a decir como es, porque no voy a mentir Primero es que, o sea, bueno, acá dejé una imagen que no la había mostrado, pero puedes capturar a Drowsys Shiny, obviamente Después, vamos a tener la posibilidad de tener este outfit, este... Esta ropa, a ver qué hice, no se puede mostrar Bueno, no sé por qué, pero lo voy a mostrar de todas maneras Pero vamos a poder tener nuevas ropas Que están gratis, obviamente, en la tienda, así que hay que aprovecharlas, nada que no se pueda No me deja mostrar la ropa, pero bueno Más que todo, la ropa es... A ver si lo muestro aquí... Esta es la ropa, así que aprovechen y obviamente consiganla Porque les va... Es gratis, o sea, no pierden nada, absolutamente nada Luego de eso, tenemos la llegada, y que ya está, obviamente La llegada de Pikachu con gorro Que viene por el evento Halloween y ya está, de hecho, activado Hasta que lo capturen Y también tenemos a Raichu con gorro Ahora, tenemos posibilidad de que Raichu tal vez salga Shiny Tal vez, Shiny Pero... Hay gente... O sea, hay gente que dice que Ditto, que es este que está acá Va a salir Shiny Y eso es mentira, chicos O sea, ok, no crean esto Porque es mentira Simple y llenamente Charles ya agregó en el sistema de Pokémon GO O sea, introdujo a la meta El Shiny Ditto Pero no lo busque porque no le va a salir Ok, lo aclaro Y acá podemos ver otra foto donde ya están apareciendo los Pokémon con gorra Así que aprovechen de capturarlos y eso Más que todo, esa sería la noticia de Psíquicos Porque la verdad que no hay más que hablar O sea, se junta... Bueno, y también quiere decir que también hay otra cosa importante Que van a aparecer Pokémon como Unon en bastantes lugares O sea, no digamos que todo el día Pero van a salir Así que también aprovechen de sacar eso Y eso sería este evento, chicos Y ya los dejo Esto es simplemente recalcar y volver a hablar bien del evento Así que eso, cuídense y hablamos